El fin de semana nos ha dejado la dolorosa derrota del club deportivo a Laurino. Los de Fernando Porto jugaban su primer partido en casa y se adelantaron en el marcador en el minuto 8. Sin embargo, acabaron sucumbiendo ante un rincón más peleón y dominante y perdieron 1 a 4. Pocos aficionados de la Laurino pensaban que su equipo iba a morder el polvo en su primer partido en casa de la temporada. Y menos cuando el conjunto azulillo se adelantó en el marcador. Esta falta sorprendió al rincón y David Patalete marcó el 1 a 0 en el minuto 8. La ventaja solo duró media hora porque los visitantes le dieron la vuelta en el marcador en el 36 y en el 38. Primero marcó Alberto López con un cañonazo tras un error defensivo y después fue Pepe quien batió a Sandro con este golazo. Todo un jarro de agua fría para el equipo de Laurino el Grande. Poniéndonos por delante en el marcador nosotros no hemos cogido el sitio en todo el partido. Hemos estado fuera del partido, hemos estado en el centro del campo muy perdidos y es un equipo que ha venido con esa motivación. Pero que es lo que nos va a tocar en todos los partidos. Venimos hablando de que somos favoritos para muchas cosas y los equipos en ese sentido juegan contra uno de los mejores equipos. Es como si cuando juegas contra los grandes en primera división. Ya en la segunda parte el rincón dominó a placer y llegó la goleada. Vicente de tiro cruzado metió el 1 a 3. Y ya con el Laurino volcado y desmoralizado llegó la puntilla. Fue en una jugada desgraciada en la que Burgos quiso evitar el gol y él mismo acabó introduciendo la pelota en su portería. Sí, es el comienzo. Lo que pasa es que cuando sufres una derrota de este tipo en casa en el primer partido siempre te vas con la cara de tonto. Hay que verlo todo, hay que ver las circunstancias de cómo se han planteado el partido. Las adversidades también que se nos han generado. Sobre todo en la línea de atrás. Haces una cosa y al momento tienes que cambiarla por lesión de Miguel. David Sánchez no podemos contar con él. En fin, al final son muchas cosas que quieres hacer y no las puedes hacer. Tras la victoria, el Rincón se coloca líder, mientras que la Laurino con sus tres puntos en dos jornadas baja a la sexta plaza. El barrio Nuestra Señora de los Remedios será el próximo rival del conjunto azulillo.